Hola, bienvenidos a Conoce la esclerosis múltiple. Yo soy Antonieta Sea, Sea Loranca es mi nombre completo. Nunca lo digo completo porque prefiero presentar al especialista que nos acompaña, pero bueno, en esta ocasión, como ven, estoy yo sola y quiero hablar de los síntomas, pero no de los síntomas de la esclerosis múltiple, sino de los síntomas en general que cualquier persona podemos tener en cualquier momento. Y esto lo hago porque hace poquito tuve la oportunidad de hablar con dos pacientes que están en dos países diferentes, con dos situaciones totalmente distintas y que me platicaban cómo eran sus síntomas. Por un lado, una paciente tenía sus síntomas perfectamente especificados, así enumerados, sabe muy bien lo que le está pasando y desde cuándo. Y por el otro lado, otro paciente únicamente me decía que le pasaban cosas raras, todavía no tiene un diagnóstico. Muchos de sus síntomas coinciden con los síntomas del esclerosis múltiple, pero como les digo, todavía ni siquiera tiene el diagnóstico. Y vi que en ambos casos era muy parecido a lo que me decían. Y entonces eso que tú sientes que eres la única persona que te pasan cosas raras, resulta que esas cosas pues no son tan raras, pero simplemente lo estás hablando o lo estás expresando de un modo diferente y por eso pareciera que en verdad eres el único a quien te pasan. Entonces, pensando en eso, me puse pues a ver un poquito y a investigar qué son los síntomas o cómo pueden clasificarse los síntomas. Y pues un síntoma es simplemente una señal o una alteración en el organismo que te indica que ahí hay una enfermedad. Hay varias clasificaciones, que eso ya es como muy para los médicos, pero en general los síntomas son lo que no se puede medir, que es lo que lo hace diferente a los signos. Los signos son la temperatura, la presión arterial, la glucosa. Ahora también ya se considera desde hace, no sé, como dos años que se empezó a considerar la masa corporal, el índice de masa corporal como un signo, porque ya se puede medir, pero eso es lo que los hace diferentes. Les voy a dejar aquí arribita también el enlace para una entrevista que tuvimos en el Hospital General de México, donde hablamos de la diferencia entre los signos y los síntomas. Pero bueno, lo principal es que los síntomas son muy personales y cada quien los vive de una manera diferente. Yo me imaginé a los síntomas como el medio de comunicación que primero tienes tú con tu cuerpo, es la manera en que tu cuerpo te está diciendo que algo está pasando, que algo no está bien, y en el momento en que tú le platicas eso al doctor o que tú lo expones, se vuelve el medio de comunicación entre tu paciente y el médico. Entonces, entre más claros y más concisos y específicos sea tu manera de describir los síntomas, más fácil va a ser el análisis que el doctor haga de tus síntomas y más fácil va a ser que te pueda dar un diagnóstico o que te pueda decir que, no sé, qué estudios o qué cosas necesitas pues hacerte. Pero por eso es que tienen que ser tan concisos y tan claros y tan directos los síntomas. Por otro lado, tuve que ir la semana pasada a un centro de salud. Y en este momento, la verdad es que con todo esto del COVID y todo, yo quería llegar al centro de salud y estar el menor tiempo que fuera posible. Así de, ya llegué, tengo esto rápido, dígame que sigue, para poder irme de aquí. Así es que yo ya iba con las cosas escritas y muy claras, como les digo, para estar el menor tiempo. Pensando en esto, se me ocurrió hacer una lista de cómo podemos tratar o cómo podemos manejar a los síntomas. Y lo primero es que los anotes, siempre anotarlos. En verdad, no confíen mucho en su memoria. Yo por lo menos, por todo esto del daño cognitivo, sí siento que la parte de la memoria me ha afectado muchísimo. Se me olvidan muy fácil las cosas. Y además de que se me olvidan, si no se me olvidó completamente, sí es muy fácil que lo confunda. Entonces, siempre anotar, ¿no? Anotar cuándo te pasó, cuál fue lo que te pasó, para que así en el momento que lo tengas que decir, pues sea mucho más fácil. La segunda cosa es que si tienes una colección de síntomas, si en verdad de repente son tantas las cosas que te pueden pasar y cuando ves, ya notaste que tienes muchas cosas y se te volvió tu colección de síntomas, pues está bien que las tengas. Pero trata de resumirlos y de englobarlos por, ok, estos fueron dolor, esto fue parestecias, esto fue mareo, síntomas de otra cosa. Y yo creo que no necesitamos sabernos los nombres clínicos o los nombres médicos. Con el tiempo, por supuesto, que te los vas aprendiendo y luego ya sabes tú mismo nombrarlo, como son las parestecias, ¿no? Que son esta parte de ardor, de quemazón, estas cosquillitas, a lo mejor ya sabes que se llaman parestecias, pero al principio no tienes por qué saberlo. Les voy a dejar también el enlace para que vean el video de la doctora Gloria Llamosa, donde ella explica perfectamente qué son las parestecias, qué son las disestesias, qué es el dolor y así puedan reconocerlo. Y cuando vayan con el médico, les digo igual no tienes que decir la palabra, técnica, pero sí puedas definir mucho más claro cómo es tu síntoma. Otra cosa es etiquetarlos. Etiquetarlos como ustedes los quieran etiquetar. Yo tengo, mi clasificación son los de siempre, los nuevos y los urgentes. Yo ya sé que en los de siempre, siempre tengo mareo, siempre estoy con este vértigo, siempre todo se me mueve, siempre tengo un dolorcito de cabeza. Entonces esos síntomas ya están así como en su cajoncito especial de los de siempre. Si tienes un síntoma nuevo que ya sabemos que si es algo nuevo que te dura más de 24 horas y que va empeorando, pues tienes que consultar de inmediato a tu médico porque eso puede ser un brote. Y están también los síntomas urgentes. Y aquí les quiero decir algo que no tiene nada que ver con esclerosis múltiple, pero me parece muy importante que en verdad conozcamos y reconozcamos estos síntomas. Y es la estrategia camaleón. Son los síntomas del infarto cerebral. Y es de veras importante que no lo sepamos. Son K de cara colgada, cuando se le llega así como a colgar un ojo o la boca, que puede ser únicamente la mitad de la cara. Ma es de mano pesada, que es cuando no puedes levantar las dos manos al mismo tiempo o una mano queda mucho más arriba que la otra. Le es de lengua trabada, que no puedas hablar bien, que tu boca, las palabras se traben. Y on es de préndele al teléfono, on y llama al 911 de inmediato y vete a urgencias. Porque eso puede ser, les digo, síntomas de un infarto cerebral. Y recuerden que tiempo es cerebro y estos son síntomas urgentes que hay que conocer todos. Es la estrategia camaleón. Otra de las cosas que les quiero decir es que incluyan los síntomas emocionales. Cada vez se le da más peso y, bueno, no más peso, como que se le da la importancia que tiene a la salud mental. Y muchas veces en la esclerosis múltiple, en la neuromielitis óptica, en enfermedades del sistema nervioso, un cambio de humor puede ser algo más. Puede ser el inicio de un brote y no solamente un estoy de malas y no sé por qué. Entonces, también los síntomas emocionales hay que describirlos. Otra cosa es definir. Definir el lugar donde estás sintiendo ese síntoma. No es lo mismo decir me dolía la pierna o sentía como que mi pierna estaba más débil a decir, ok, el dolor estaba de la rodilla hacia abajo o estaba en tal lugar. Pero poder decir en dónde, porque con eso el doctor va a saber qué parte de tu cerebro es la que puede estar, pues estar mal. Y también definir la intensidad. Existe la escala del dolor. Yo creo que todos la hemos visto, que va desde el 1 hasta el 10. El 1 es que te duele poquito, el 10 es cuando ya te duele mucho. Cada quien puede tener su escala e ir conociendo su cuerpo y cómo es su dolor. Para que entonces puedas decirle a tu médico, me dolía 6 o me dolía 2 o a lo mejor el dolor llegó hasta el 10 y pasó hasta el 20. Entonces, conocer tu escala del dolor y definirla. Y por último, haz un ensayo. En verdad, ensaya lo que vas a decir. Ahorita se están usando mucho las videoconsultas, las videollamadas, no sólo en los hospitales públicos, también la consulta privada. Muchos médicos están optando por esta opción. Entonces, de verdad ensaya que tu conexión esté bien, tu conexión a internet, que estés en un lugar donde haya buena iluminación, que sea un lugar tranquilo donde puedas tener esta plática con tu médico y sobre todo ensaya cuánto tiempo te vas a tardar con tu lista de síntomas diciendo lo que te está pasando y las preguntas que tienes para el doctor. Y si ves que te estás tardando, no sé, 40 minutos en describir un síntoma, pues tratar de hacerlo mucho más conciso para que en el momento en que ya estés en la consulta, pues como les digo, la comunicación sea mucho más clara y más eficiente y así pues tengas mejores resultados. Pues estos son lo que yo les aconsejo que hagan con sus síntomas, como les digo, puede ser para cualquier persona y pues espero que les sirvan. También les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos está como conoce la esclerosis múltiple y que compartan, que compartan la información, que compartan las entrevistas que tenemos con los especialistas. Y otra cosa, se acaba a penitas de abrir un grupo, igual se llama Conoce la Esclerosis Múltiple, es un grupo que está en Facebook para pacientes y esto lo hago porque muchos pacientes me mandan, o muchas personas más bien me escriben en las redes sociales, me mandan cosas muy útiles, consejos que me parece que en verdad son muy valiosos y es una manera de compartirlos. Aquí en el grupo vamos a tratar de una vez al mes poder contestar las preguntas, no contestarlas yo, sino que haya un especialista que nos conteste estas dudas que tenemos y tratar de ir haciendo varias actividades para que podamos conocernos y sobre todo pues para seguir creando esta comunidad de pacientes informados, de pacientes empoderados, que estamos tratando de tener una calidad de vida para que sea cada vez mejor. Así es que pues los invito a unirse al grupo y a seguirnos en las redes sociales y a compartir. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.